Ay, Maruja, pues yo me apunté al gimnasio y tengo en la barriga como una tabla de planchar. Pues mira, igual que yo, como una tabla de planchar. Sí, sí, pero con toda la ropa encima. Hombre. Yo no sé, este hombre, yo no sé, está tardando mucho, ¿eh? Está tardando mucho. Cariño, ya mismo atiendo. De verdad, yo me está entrando hambre, mejor nos pedimos unas pizzas. No, ¿estás con lo que engorda? ¿Tú sabes las calorías que tiene eso? Las calorías, ¿tú sabes lo que son, niña? Las calorías son unos bichos y dos de puta que se meten en tu armario y te hacen la ropa pequeña. Uf, pero no, saludos, tío.